del Valle, entonces Jalín Montoya y Melisa Rebolledo de Chamberlain. ¿Qué carreras las que hemos tenido? Viene en esta fase Don Lucho Escobar. Ok, perfecto. Vamos ahora a la categoría varones mayores. Cuando tenemos también aquí cuatro series, ya estamos listos Luis Gabriel para la primera serie, el primer hit de velocidad. Esa primera es para sacarse chispas, mi querido Lucho. Steven Villegas, Juan José Sarasa, Joan Sebastián Marín y Simón Sarasa Flores. Villegas es el que va tomando las de Villa, Diego. Las de Villegas sale para la primera posición. Aquí está Steven, el campeón del mundo. A su rueda Joan Sebastián Marín también de Huracán del Meta. Power Skate y Huracán del Meta. Para la tercera posición viene Juan José Sarasa, de Clubes Grandes Paisas de Antioquia. Cuando va a sonar la campana, el paso por línea de meta. Tilín, tilín, tolón, tolón, al frente Villegas. Steven Villegas Ceballos del Power Skate. Empieza a acomodarse. Saras que aprieta un poco, se viene a buscarse en la segunda posición. Se viene Steven Villegas. Saras de Antioquia se mete saliendo del segundo codo. Van a caer sobre línea de meta. No tiene problema Villegas, Villegas, Villegas. Y el 193, Juan José Saras. Villegas, 100, 234 para los que llevan registro. Y Juan José Sarasa, de Grandes Paisas. Hombre de ver también muy rápido al chico Isajar. Y Cusba, que es uno de los favoritos de esta prueba, que la patina muy bien y nos ha representado incluso de manera internacional en esta distancia. Prueba muy, que promete muchas emociones, mi querido Lucho, cuando ya va a sonar el pitazo de la partida. Carchi por la parte interna de la pista. Va a tomar la línea de carrera, pero atención que se acomoda primero. Mejor se está acomodando allí. Precisamente Juan Pablo Cusba. El de Cobo DC. Aparece Adrián Fernando Mendoza. Alejandro Bravo. A ver quién me va a salir para la primera posición. El dorsal 306. Alejandro Bravo Isajar. El del Pili Patín. Qué duelo el que se está andando allí por la contrameta. Vuelve, se clava. Ahora está saliendo Renato. Renato caída, caída, caída. Dos hombres y quedaron aquí al frente cuando suena la campana. Señoras y señores, me parece que es Adrián Mendoza. A ver, lo veo. Y Cusba, y Cusba se cayó. Cusba se cayó, sí. Se cayó Cusba y se cayó el de Alianza. Exactamente, queda entonces, queda entonces Renato. Aquí viene Renato, el ecuatoriano. Y viene igualmente el dorsal 306, que es Alejandro Bravo Isajar. Y queda... Revisando video en esta caída. Sí, porque fue Adrián Mendoza el que... Evidentemente abrió su brazo con la mano del codo derecho y desplazó. Ahí se ve, ahí se ve perfectamente la repetición. Desplazó por completo, desplazó por completo al patinador. Es una inversión. Lo mismo que hacen las autoridades de patrocinar un certamen como este. Es una inversión en su juventud. Es una inversión en el futuro de su sociedad. Tercera serie de clasificación, mi querido Lucho. El Imelec, Gospino, Salomón, Carballo, Sebastián Cabrera y Marvin Stiemann. Y por poco se va al piso, por poco se va al piso Salomón. Ahí está saliendo el Imelec, que queda flotando ahora para la primera posición. Sale el Imelec. El Imelec y Salomón Enrique Carballo. Muy atento. Desde atrás, acomodándose para la segunda posición. Va a sonar la campana en este momento. El Imelec empieza a acomodar su cuerpo. Se va metiendo ahí Salomón. Está saliendo Sebastián Cabrera también. Primero Carballo. Carballo pasa al frente. Salomón Enrique. Trenza se acomoda. Ahora se equilibra. Va con su mano izquierda atrás y viene sobre línea de meta. Carballo, Carballo, Carballo. Y está pasando el Imelec. Carballo y el Imelec. Está pasando Salomón Carballo y el Imelec. Ospino. A la siguiente ronda, Coco. Hizo prácticamente una contra. Ya han colocado ya dos de Santander, uno de Norte y otro de Antioquia. Y otro de Antioquia. Entonces Santander, Santander, Norte de Santander y Antioquia. Está brava esta. No la tiene fácil el Imelec, ¿oyó? No, no, no. Es uno de los favoritos porque a Jaime además esta distancia la tiene perfectamente mentalizada, ¿no? Pero los dos chicos de ProSkate, por ejemplo, por supuesto que van a cuidarse la espalda del uno con el otro. Bueno, van a tratar de hacer el 1-2 o por lo menos meter a uno de los dos. Aquí hay amarilla amonestación para Santiago Candela. Se adelantaba en la salida. Yelon Car. Para el hombre que está entrando. Yo veo muy finito a Uribe, ¿no? Veo muy delgado a Uribe. Está limado. Sí, últimamente lo he visto flaco a Uribe. Está limadito. ¿A Uribe? Sí, lo he visto flaco, delgado a Uribe. Alba ya. ¿Y para qué mando más? A Jaime Rodrigo Uribe, mogollón del Paine de Antioquia. Posición de pato, señoras y señores. Tanque de oxígeno a tope abierta. La prueba, la pista de 200 metros lista. Aquí se acomoda primero los de ProSkate. Está saliendo para la primera posición Sebastián Castro. Castro. Y está saliendo su compañero de equipo también allí, Santiago Candela. Son los dos hombres que toman la de Villadiego. Desde atrás va a contraatacar en este momento Uribe. Que está flotando ahora Juan José Gamboa. Suena la campana. Se agita el bronce. Acomodadito ahora sobre la parte interna. Flota los dos hombres del ProSkate de Santander. Sebastián Castro y Santiago Candela. Cuidado que está saliendo Uribe. Uribe viene a ganar la cuerda de carrera. Se les va a meter otra vez Uribe. Se les va a meter otra vez Uribe, señoras y señores. Se les volvió a meter Uribe aquí. Jaime Rodrigo Uribe, mogollón de Antioquia del Páen. Hace la primera posición y a la siguiente ronda, Coco. Y pasa a la segunda posición Santiago Candela. Santiago Candela, el patinador del ProSkate de Santander. Haciendo respetar sus charretes.